BASTRAGO ¿Qué recuerdo? Es mi cuerpo en la calzada Proteger la mascarada es la misión Me llaman vampiro De la noche dueño y señor El ser humano para mi solo es ganado No me busques, puedo estar en cualquier lado Soy un ser de rostro pálido y helado Vengo de un mundo que nunca has imaginado Soy ya muchos siglos, viviendo en las sombras No soy un osferatu, pero a mi el sol me derrumba Vivir eternamente es mi condena Dormir tranquilamente mientras mi copa esté llena de sangre Son criaturas de la noche Son letales, inmortales Cazadores, implacables Si te encuentran, tiembla, teme por tu vida Vivo guardando un secreto Algo terrible hay en mi corazón Solo la luna y algunos que han muerto Conocen mi auténtico yo Voy, corro desnudo en un bosque No temo a nada Pisando la hierba fresca Sintiendo el viento en la cara No necesito la luz Ni cazar con armas Mi olfato es extraordinario Mi vista está agudizada Busco una presa y ya puedo sentir su miedo Escuchando el latido que se acelera Dentro del pecho Tengo los músculos fuertes para saltar Y con solo una dentellada Desgarro una yugulada Puedo saciar mi apetito con un venado No creas en las leyendas Pues tengo parte de humano He convivido con ellos durante siglos También he tenido amigos Incluso me he enamorado Más quien descubre mi enigma Es despedazado Para conocer mi plan El mortal no está preparado Su raza es la más dañina Y los años me han enseñado Que el miedo es mezquino Y he de matar al hombre asustado Son criaturas de la noche Son letales, inmortales, catadores, infracables Si te encuentran, acienda, te ven por tu vida Esta es mi calamidad, yo solo en la eternidad En toda la humanidad, en quien puedo confiar Si, ahí fuera están deseando Cogerme y darme caza Han puesto precio a la sangre de mi raza Desde aquel día cuando recibí mi abrazo El mundo real me echó hacia afuera de un portazo ¿Dónde prefieres? ¿En el cuello o en el brazo? No tengas miedo, solo ven a mi regazo Unidos por un lazo De sangre, por supuesto Serás mi compañera hasta los restos No vivo en un mundo fácil de entender Sigo exactamente igual que ayer Yo no puedo envejecer Esta dependencia no para de molestarme Ni yo me conozco cuando hay carencia de sangre Soy vampiro, elegante y discreto Y tengo que morderte ahora que sabes mi secreto Son criaturas de la noche Son letales, inmortales, cazadores, implacables Si te encuentran Tiembla, queme por tu vida Sufro con este secreto No me conoces del todo Mi amor Lo mismo que me hace eterno Me aleja de ti Y no soporto el dolor Tengo el instinto asesino del cazador Estirpe es la del mayor depredador Tu pura sangre del reino licántropo A voluntad me transformo, tengo el control Pero si muerdo tu carne y quedas con vida Te advierto que es doloroso el veneno de mis salivas Distinto nacer con los genes al ser convertida Tu monstruo dominaría a tu ser y tu matarías Seres queridos devorarías Poseída, desorientada Despertarías aturdida sin recordar nada Hombre sin lobos te buscaría Ni para poder salvarte tendrías que vivir casi enjaulada Mi lado humano no puede vivir sin ti Y ha de un demonio en mi Pues sé que tengo que elegir entre verte envejecer hasta morir Despedirme y huir a convertirte en una bestia y hacerte sufrir Son criaturas de la noche Son letales, inmortales Cantadores, implacables Si te encuentran en la locienda Tengo por tu vida